Hola que tal amigas, amigos, amigues, bienvenidos una vez más y como cada viernes a su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia, Galileo, aquí en Estudio B. Yo soy Manuel González Vargas y este viernes vamos a hablar de un tema urgente, necesario para dar a conocer que está ocurriendo en México y que afecta directamente al noroeste del país, en específico al Golfo de California y del cual vamos a platicar porque trae posibles consecuencias graves para la biodiversidad y para la gente que habita esta zona. Así que bienvenidos. El Golfo de California es reconocido mundialmente por su biodiversidad, es considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y el icónico oceanógrafo Jacques Cousteau lo bautizó como el Acuario del Mundo, porque en esta zona habita un total de 12.105 especies de flora y de fauna. Sus tranquilas aguas no sólo son para las ballenas, sino para múltiples especies y son áreas de crianza. El 39% de los mamíferos marinos del mundo están presentes en el Golfo de California. La baja perturbación por la ausencia de grandes buques ha permitido conservar este paraíso marino, pero ahora organizaciones y asociaciones que defienden la preservación denuncian un proyecto que se construirá en los puertos de Sonora, pero que pasará por otros estados y que afectaría directamente a estos animales y también a los seres humanos de la zona. Se trata de un megaproyecto conocido como Saguaro Energía, que anunció hace unas semanas la empresa Mexico Pacific y que tendrá alianzas tanto con el gobierno federal como con los gobiernos estatales. Se trata de la exportación de gas natural licuado, así como de la construcción de una mega planta para procesarlo. Se prevé que el proyecto puede exportar hasta 14.1 millones de toneladas al año. Primero, la compañía realiza en Texas el fracking, que es una técnica para extraer el gas metano del subsuelo y es una actividad que también ha sido denunciada como muy dañina para el medio ambiente. Pero la idea es llevar ese gas excedente a México, desde Texas, a través de un gasoducto hacia Puerto Libertad, en Sonora. La infraestructura de 800 kilómetros de largo en nuestro país atravesaría sierras, comunidades, ríos, arroyos y zonas de importancia ecosistémica. Esto, denuncian las organizaciones, pondría en grave peligro a la flora y a la fauna local, pero también a los habitantes de la zona, como le decíamos. La mega planta de liquefacción que se planea construir en Puerto Libertad mediría 400 hectáreas y sus mecheros quemarían contaminando el aire de forma permanente. Por ello, hoy tenemos como invitada especial a la defensora climática Claudia Campero, de la organización Conexiones Climáticas, una de las varias asociaciones que denunciaron este caso en los últimos días y semanas y que nos alertan sobre este proyecto. En primer lugar, Claudia nos cuenta qué está pasando en el Golfo de California a grandes rasgos y cuál es la denuncia de estas organizaciones, qué se va a construir y cómo va a afectar a la biodiversidad tan importante de la zona, cómo va a afectar también principalmente a las ballenas que suelen hacer de este lugar un lugar importantísimo para la crianza y para la vida misma. Y esto fue lo que nos comentó. Este proyecto de un gasoducto y una planta de liquefacción es básicamente una idea, una necesidad creada en Estados Unidos porque están extrayendo más gas del que pueden colocar. Esto significa que tienen gran cantidad de gas que quieren vender y para vender este gas necesitan trasladarlo ya sea a través de gasoductos o a través de grandes buques metaneros. El gas metano del que estamos hablando es diferente al gas que la mayoría de las personas tienen en su vivienda con estos tanques que se pueden trasladar, ir a un otro lado, eso es butano y propano y en este caso estamos hablando de metal. El metano tiene otro nivel de complejidad para tratarse, para utilizarse y aprovecharse. Entonces, como en Texas tienen una gran producción, ya han hecho dependiente a México de este gas porque ya tenemos muchos años utilizando. Hoy en día es el 90% de nuestro consumo gas que viene importado de Estados Unidos. Entonces, nosotros dependemos un montón de ese gas. Una gran cantidad de la energía eléctrica que se genera en México, más del 50% se hace a partir de lo que llaman ellos gas natural. Nosotros lo llamamos gas fósil o gas metano porque decir gas natural es lo mismo que decir petróleo natural o carbón natural. Es un combustible fósil y contamina y daña el ambiente y es de los principales causantes de la crisis climática. Entonces, como tienen tanto gas que necesitan vender y están buscando entrar a los mercados que lo pague mejor, quieren utilizar a México de trayecto para llegar a los mercados asiáticos. Hoy en día, vender gas desde Estados Unidos para Asia significa pasar los buques que salen del Golfo de México, tienen que irse al sur por el canal de Panamá y luego volver hacia el norte para los mercados asiáticos. Entonces, este trayecto tan largo y además con el canal de Panamá siendo cada vez menos confiable justo por la crisis climática, se quieren ahorrar este problema y entonces quieren utilizar a México de vía de salida. ¿Esto qué significa? Que quieren construir un gasoducto que sale de Texas, cruza Chihuahua, cruza Sonora y en el Golfo de California en un pueblo sonorense que se llama Puerto Libertad es donde quieren construir esta planta para licuar el gas que significa pues realmente un consumo energético muy muy fuerte porque el gas para convertirlo en líquido lo tienen que enfriar menos 161 grados centígrados. Entonces, es un enfriamiento muy muy grande, se compacta el gas a la hora de enfriarse y se coloca en estos grandes buques metaneros que tienen 300 metros de largo, son una bestialidad y tendrían que pues viajar por este Golfo de California hacia el sur y salir este del Golfo de California, pero en todo su trayecto estarían poniendo en riesgo a toda la vida marina y en particular a las ballenas que de chocar contra un buque de esta magnitud pues difícilmente sobrevivirían, ¿no? Este, se sabe que las ballenas normalmente al chocar con grandes embarcaciones directamente se hunden, son pocas las ballenas que llegan a la playa y que visualmente las personas se enteran, ah, esto sucedió, se murió una ballena, normalmente las ballenas tienen una muerte que no alcanzamos a ver porque se hunden y se van al fondo marino. Entonces, este es un riesgo muy muy importante para la vida en el Golfo de California y el otro cuestión que es muy grave es el daño sonoro en el mar, el sonido viaja de manera diferente, las ballenas lo utilizan para poderse comunicar, es muy importante en su vida cotidiana, también muchas otras especies y muchas especies de mamíferos marinos incluso pues lo utilizan para poder encontrar su alimento y demás, ¿no? Entonces, todo esto estaría cambiando al Golfo de California de ser el acuario del mundo a ser una zona de sacrificio, una zona de sacrificio para exportar el gas, para llevarlo a otras zonas muy lejanas del mundo y creando dependencias en algo que ya sabemos, está perfectamente documentado, necesitamos ir eliminando de la manera en que generamos energía. Entonces, no hay un aspecto positivo a este proyecto, es un proyecto que dañaría en cada uno de los puntos de su camino. Campero también nos contó qué tan contaminante es el proceso para exportar este gas metano, cómo daña a los seres humanos y a la población local y cómo en Estados Unidos, en los estados de la costa oeste, rechazaron ya participar en este proyecto gracias precisamente a la movilización de la gente, a las organizaciones y a los activistas ambientales que se organizaron para impedirlo. El proceso de licuefacción, pues es un proceso que involucra este enfriamiento muy, pues a una temperatura muy baja del gas que requiere energía y para tener esa energía, lo que se hace es consumir parte del gas que llegaría en el gasoducto. Entonces, se quema ese gas para generar la energía, para poder enfriar la otra parte del gas, que es la que se exporta, y esto, pues, reviste emisiones, tanto de gases de efecto invernadero, pero también de contaminantes muy importantes para la salud, que dañan muy en particular a los seres humanos en formación, o sea, son muy tóxicos para las mujeres embarazadas y sus bebés, y para la población en general generan daños respiratorios y cardíacos. Entonces, son realmente tóxicos que no debiéramos, pues, seguir emitiendo al aire y, pues, dañando a las comunidades cercanas. Se está buscando construir estos proyectos en México, básicamente porque en Estados Unidos no son viables, porque llevarlo a la costa oeste de Estados Unidos ya lo han intentado y la gente no se ha dejado, precisamente por todos los daños ambientales que implica. Entonces, a mí me parece que desde la perspectiva de México es, pues, qué bueno que no se ha construido en la costa de Estados Unidos porque el daño ambiental no es un daño que conozca fronteras, pero nosotros, del lado mexicano, no tenemos por qué asumir esos daños ambientales. Nosotros no queremos unas, pues, construcciones y, además, una generación de la dependencia, porque una vez que tú tienes esa infraestructura, si esa infraestructura no se utiliza, pues, eso representa costos que no se cubren, empleos que se pierden y demás. Entonces, esa infraestructura la debemos de tener antes de que inicie, no estamos en el momento correcto para hacerlo y decir, no queremos ser zona de sacrificio. Además de conexiones climáticas, organizaciones han firmado un comunicado denunciando este megaproyecto que incluyen a la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que es el CEMDA, Defensa Ambiental del Noroeste, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Greenpeace México, Marea, Mujeres por la Sostenibilidad Ambiental y Alimentaria y el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, entre otros. ¿Qué proponen? Una campaña llamada Ballenas o Gas. Y Claudia nos cuenta, nuestra invitada, qué puede hacer la gente, gente como usted o gente como yo, que a lo mejor no somos los que nos vemos afectados directamente si se lleva a cabo este proyecto, sino también aquellos a los que les interese la protección del medio ambiente. Esto fue lo que nos comentó. Yo creo que las ballenas son animales fascinantes. Muchísima gente nunca ha tenido oportunidad de verlas en vivo y a todo color y de cualquier manera se fascina por ellas. Grandes triunfos ambientales han sido por salvar las ballenas. O sea, es algo que a la gente le preocupa, le interesa por su grandísima belleza y también porque juegan un rol muy importante en el ecosistema marino. Es importante entender que los océanos, la salud de los océanos, nos afecta a todo el planeta. Es igual que la salud de la atmósfera. Si tenemos más gases de efecto invernadero, la crisis climática ya las personas lo están sintiendo en carne propia. Y estos proyectos simplemente son profundizar más la dependencia. Las empresas de gas han logrado colocarse como empresas limpias. Esto es una mentira. Es una mentira, Bill. Es un combustible fósil más. Y las infraestructuras que requieren para poderse trasladar por grandes distancias hacen que sus emisiones sean incluso peores que las de generar energía a base de carbón. Por toda esta infraestructura, la quema del gas para licuar el gas, todos estos pasos que se requieren generan un montón de daños, no solo a la atmósfera, también a las comunidades. Y por eso es que estamos invitando a las personas a conocer la información, a entender el problema, a brindarnos su firma para exigir que esto se cancele, a compartir con más personas y muy en particular a organizarse frente a esto. Porque consideramos que la organización que una persona puede ser en su escuela, en su barrio, con sus redes sociales, lo que tenga a su alcance es muy importante. Porque si compartimos fotografías de gatitos o de flores, pues también podemos compartir esto que nos preocupa, que hace una diferencia al mundo donde vivimos. Y pues esa es la invitación, ¿no? Porque también es desde las organizaciones que estamos buscando alzar la voz, nosotros sabemos que hay creatividad, que hay compromiso, que hay imaginación, mucho más allá de lo que a nosotros se nos puede ocurrir. Entonces las personas, pues si toman esta agenda, pues qué mejor, ¿no? Para llevarla a otros espacios y a más lugares y que podamos detener este proyecto. Mexican Pacific, la empresa que llevará a cabo este proyecto, que según el gobierno federal tendrá una inversión de 13 mil millones de dólares y creará 13 mil empleos directos y 20 mil indirectos, argumenta que la ubicación y el diseño de Zaguaro facilitan una reducción de la descarbonización del 50% en comparación con los proyectos de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Sin embargo, como usted escuchó, las organizaciones y los activistas ambientales consideran que no es así. Intentamos contactar a la empresa Mexico Pacific, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta. En caso de recibirla en los próximos días o semanas, se la estaremos comunicando en las próximas emisiones de Galileo. Ahora, para cerrar, Claudia Campero nos cuenta que exigen a los gobiernos y a las autoridades mexicanas las organizaciones que denuncian este proyecto y argumenta también que incluso el beneficio de construirlo es difícil de justificar, además de que no sería sostenible para la economía local y afectaría también a pescadores de la zona, claves para la producción nacional, así como al turismo ballenero. Pues nos parece muy importante que quede claro que el beneficio para las personas es difícil de justificar. Nos hablan de millones de pesos o de dólares en inversiones, pero esto no se traduce directamente en buenos empleos ni en mejor calidad de vida. Para la construcción de esta clase de proyectos, generalmente se importa la mano de obra. La mano de obra viene de otros lugares distantes, incluso de otros países. Es sumamente especializada. Generalmente la mayor cantidad de empleos solamente están en la etapa de la construcción. Son pocos los empleos los que se quedan para el mantenimiento y la operación de la infraestructura. Y esto significa que rápidamente viene un desarrollo económico inmediato de que hay demanda por servicios, por alimentos y demás, pero que se va luego, luego. Y entonces se encarece, se genera inflación a nivel local, que las personas que tienen empleos los mismos de antes no pueden cubrir esa nueva demanda por vivienda más cara, por alimentos más caros, por servicios más caros, y se van. Y entonces se queda así, estancada la economía local después de que ya se acabó la construcción y no es algo sostenible. Entonces me parece muy importante cuestionar estos argumentos económicos que en realidad no se sostienen para la economía de las personas que habitan ahí. Y particularmente, por ejemplo, para el tema de las personas que se dedican a la pesca y al turismo en el Golfo de California. El Golfo de California nos da más de la mitad de la pesca a nivel nacional. Entonces, si tú tienes daños en el Golfo de California porque la conviertes en una zona de sacrificio donde ahora, en vez de que estén las embarcaciones que normalmente estaban, que son de muchísimo menor tamaño, ahora tienes estos grandes buques, tú no te puedes ir con una panga frente a un buque metanero. Tienes que alejarte. No puedes hacer un trayecto cercano. ¿Por qué? Porque te pones en riesgo, evidentemente. Entonces, se hacen zonas de exclusión. Los pescadores no pueden pescar donde pescaban antes, en donde estaban los trayectos. Entonces, esos disque beneficios que anuncian los gobiernos para la población, en realidad, pues no son tales. Son más los daños, tanto a la salud como a sus modos de vida que vienen practicando. Y bueno, pues no digamos para el turismo de ballenas. Si los barcos metaneros están generando daños en todo su trayecto, pues las ballenas, las que no se mueren, se van a desplazar a otras zonas y posiblemente también morirse porque en las zonas en las que están es donde tienen los medios de subsistencia, los alimentos y todos los demás cuidados para poder, muchas veces zonas de crianza, que justamente son totalmente indispensables para que sobreviva una especie. Con esta exigencia para las autoridades y la invitación a usted, al auditorio y a las demás personas que quieran informarse más sobre el tema y participar de estas actividades, cerramos esta semana nuestra emisión de Galileo. También le quiero decir que en la descripción del video le dejaremos el link para quienes gusten firmar la petición organizada por estas asociaciones contra el proyecto y también la liga a la campaña Ballenas o Gas, por si quiere saber más sobre el tema. Mientras tanto, nos despedimos por esta semana siempre agradeciéndole a usted, al auditorio, de acompañarnos un viernes más aquí en Galileo. Le recomendamos que nos deje su like si le gustó el programa, que nos deje un comentario sobre qué le gustaría ver, qué temas o qué invitados le gustaría que trajiéramos a Galileo y también que se suscriba a Estudio B para estar atento a los nuevos episodios en las próximas semanas y también días. Mientras tanto, yo lo dejo, soy Manuel González Vargas y esto fue y seguirá siendo Galileo. Hola, soy Fabricio Mejía y esta es mi nueva novela, Memorias del Neoliberalismo, que tendrá, sin embargo, en exclusiva, cada semana un capítulo. No te lo pierdas. Trata sobre el neoliberalismo, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto y de cómo esta ideología no solamente destruyó un país, sino la vida de sus personas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.